Así que ellos ganaron la guerra con sacrificio y valor. Yo les enseñaré a esos gusanos traidores. ¿Quién es el emperador? Oro, oro, oro. Dije que quiero todo el oro, pero solamente el oro que haya entre este montón de basura que esos imbéciles se atreven a llamar tributos. ¿Y el rey qué hizo con tanto oro, abuelito Mateo? Pues mandó fundir una gran campana y la hizo colocar en el campanario del castillo para que sus vibrantes voces de oro cantaran a los cuatro vientos la gloria de quien se creía único héroe y legítimo emperador. Pero, entre tanto, el juglar había llegado a las provincias y... Vengo de la capital donde canta una campana glorias al emperador de la noche a la mañana por ingrato y egoísta deberíais castigarlo Pues existe una manera infalible de humillarlo Una manera infalible de humillarlo ¡Ya sé! A que cada uno de aquellos generales se mandó a hacer una campana más grande que la del emperador ¿Y el emperador lo supo, abuelito Mateo? Claro que lo supo, Ico Porque aquel juglar chismoso e intrigante pronto estuvo de regreso en el castillo ¿Campanas más grandes que la mía? ¿Dices que esos infames traidores tienen campanas más grandes que la mía? ¡A mí, mis guardias! ¡A mí! Majestad ¡Tú! Busca a los carromatos más grandes y ata a ellos los caballos más fuertes y veloces ¡Tú! Reúne a los hombres más trabajadores y sufridos ¡Tú! Manda talar todos los bosques de este reino ¿Talar? ¡Haz lo que te digo! ¡Bajaré de sus campanarios todas las campanas de esos malditos traidores! Haré que me las traigan al castillo sin medir en sacrificios de hombres ni de bestias y mandaré fundir todas junto con la mía en un crisol tan grande que toda la leña de todos los árboles de todos los bosques será necesaria para alimentar el fuego capaz de fundir en una sola a todas las campanas del imperio y así fundieronse en un inmenso crisol todas las campanas del imperio cayó el metal hirviente en el molde gigantesco y después de muchos días y muchas noches dijeron los expertos fundidores que ya estaba lo bastante fría para sacarla del molde que hermosa es ¡Qué gracia! ¡Cómo habré ella! ¡Maravillosa! ¡Y perfecta! ¡Admirable, es verdad! ¡Y ahora! ¡Elevadla! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Más apresa! ¡Más apresa!